Hola yo soy Kappa Invisible Bienvenidos amigos a un nuevo video Vamos a seguir hablando del especial de Harry Potter de HBO Así es ¿Nos vamos a cansar algún día? Claro que no Por lo que les pedí que me mandaran sus mejores memes Los que hubieran hecho, que encontraron, que vieron No importa, que me los mandaran y yo iba a reaccionar a ellos Así que el día de hoy pues vamos a verlos Y vamos a compartir memes El primer meme es de Los gemelos Weasley Y están, que les pusieron los nombres al revés Entonces es como de ¿En serio Warner? Y dice ser nuestra productora Tremendos los errores que tuvieron En el especial, pero ya rectificaron Y ya no tiene errores, ya pusieron ahora Una foto de Emma y ya cambiaron los nombres De los gemelos, bien Todo lo de Harry Potter, yo Si soy, este es Tom Felton con Emma Watson y luego Rupert como, ella es mi novia Estúpido El 1 de enero es para estar en familia Y recibir el año juntos No Pero es para ver el especial de Harry Potter Sí La verdad, ¿a poco no? ¿A poco no hicieron eso? O bueno, también se podía ver en familia Pero pues la verdad, lo primero era el especial De la familia ¿Acabas de ver el especial de la reunión de los 20 años? ¿Ahora en serio vas a ver otra vez las 8 películas de Harry Potter? Sí, por Sí, no les pasa que les dieron como ganas de ver las películas otra vez Como que hacerse un maratón Porque a mí sí Yo viendo el especial de regreso a Hogwarts Entre que ríe y llora y está feliz y está triste y es emotivo Dice Te amo Emma no hice nada, nada más detalla Dido un perro Muchos dijeron como de que Ay, qué mala onda que Emma no le respondió a Rupert como el te amo Yo siento que se lo respondió sin responderle, ¿saben? Como que le dijo te amo Y era como de O sea, solamente la sintió y lloró Como que no encontró las palabras O sea, en vez de decir como Yo también, en automático fue como Le dio tanta emoción que no pudo Como se quedó sin palabras Speechless, dijéramos Siento yo que fue así Pero hubieron muy buenos memes Como este Dumbledore y Gryffindor muy así Y luego a un lado Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin Sí es Maldito Dumbledore con sus favoritismos Pero aún así te amo Ay, sí, sí somos Ay, sí Así de que viendo la piedra filosofal Se siente igual que viendo el especial Sí, así me sentí Nadie En serio, pero absolutamente nadie Los editores de Harry Potter Return to Hogwarts Ed Sheeran, Ron Weasley Este meme me hizo muchísima gracia Sí son, sí son Yo llegando a los estudios de Warner Quiero ver el duelo de Sirius y Bellatrix Para los magos abrazos Y para los de Warner Que no nos mostraron el duelo de Bellatrix y Sirius Y muchas cosas más Balazos Dice Yo, mi ex Y así juntos Luego Relación estable y duradera Con una persona que tiene inteligencia emocional Y responsabilidad afectiva No soy No soy Pero está divertido el meme ¿Qué tal estuvo Harry Potter? Vente aniversario Return to Hogwarts Yo Lloré cuatro veces Si soy Lloré como No las conté Pero Tal vez sí fueron cuatro O más Se reúne el trío de oro Automáticamente yo Perdona mi sentimentalismo Soy un anciano Soy un anciano Que creció con las películas de Harry Potter Sí soy ¿Por qué tan elegante, Homero? ¿Ya se estrenó el especial de Harry Potter en HBO? Muchacho Hey Mis ojos no se humedecen con el fantasma de mi pasado Ay, pero sí se humedecen Ay, sí Esta es con la escena del Always Que pusieron al final de No me duele Me quema Me lastima Ay, sí Sí soy Sí soy Nunca me había dolido tanto el Always De verdad Nunca me había dolido Como me dolió Verlo en el especial Cuando me cuestionan sobre la muerte de Sirius Black Yo Me encanta Tengo recuerdos hermosos de esa escena Y me la mandaron diciendo Tu capa No es que goce la escena Pero O sea, la sufro por Harry un poquito Pero no soy muy fan del personaje de Sirius Entonces es como que Ah, se murió Y no me escondo Y no me escondo Al decir que la muerte de Sirius Antes decía que me alegra Ahora no podría decir que me alegra Pero es como Realmente no Me importa Mucho O sea, solo como por Harry Y ya No me escondo Ya les dije Esa es mi opinión Respeto Si a ustedes les gusta el personaje Él sufrió en su muerte y todo Pero respeten que Pues esa es la mía Esa es mi opinión Vemos el especial de Harry Potter Y si después vemos las ocho películas ¡Sí! De que Guardar foto Enviar Y voy a poner este Que lo hice yo Y lo puse en mis historias de Instagram O sea, se me ocurrió al momento Que lo puse Para que lo vean Pero si no lo vieron Dice Emma Watson viendo el especial Por primera vez Dándose cuenta que pusieron Una foto de otra Emma Luego Emma Roberts viendo Que apareció en la saga De Harry Potter Así que amigos Si no me siguen en Instagram Déjenme decirles Que se pierden de mucho Porque ahí luego Echamos mucho coto Hacemos relajo O sea, creo que Donde más estamos Y hacemos muchas cosas divertidas Es en Instagram Así que si quieren seguirme Estaría súper cool Al igual aquí pues Les dejo mis demás redes sociales Por si me quieren seguir Y también pueden ver Mi canal secundario Amigos Recién subí un video Como de mi año nuevo Como la pasé Y di un pequeño discurso Mis propósitos de año Y así Se los voy a dejar En la parte de la descripción Y también arriba Por si lo quieren ver Porque pues está algo emotivo Es importante para mí Entonces si lo quieren ver Son como Es un momento Que quise compartir con ustedes Así que Ahí se los dejo amigos Y ahora sí Siguiente meme Luego de ese breve comercial Cuando es súper tóxica Pero te hace reír Sin duda Eso sería Bellatrix El 1 de enero Es para estar en familia Y empezar el año Todos juntos Yo el 1 de enero El especial de Harry Potter Pero aún no superado Harry Potter Yo después de verme El especial Por tercera vez Potter En la cabeza Sí soy Pero yo soy En cualquier momento De la vida O sea literal Vivo con la Con Potter Escrito en mi frente Todos los días La escena Así que podríamos Estar viéndolo En 50 años Fácil No estaré ahí Tristemente Pero Hagrid Estará El camarógrafo Sí Me imagino El camarógrafo así Literalmente Te amo Crying Como amigo Laughing Así soy Dramaionis HBO Como Y luego Ramayonis Pues ahí están Medio ahogándose Y los Ramayonis No Para ellos No hubo nada Y para los Ginny Hubo algo En el especial Pero es como Fue un poco Extraño Ver cómo se expresaban De Ginny Como si hubieran hecho Una obra maestra Con ella En las películas Y fue como ¿Qué? O como si realmente Hubieran tenido química Finch y la señora Norris Tienen más química Que Ginny y Harry En las películas Yo con los libros De Harry Potter Películas de Harry Potter Sí soy algo O sea es que Los libros Los libros son Los libros Viendo el final De Return to Hogwarts Cuando Snape Dice Always Yo Ay sí ya era Para ese punto Yo ya estaba Estaba berreando así Después de ver El especial de Harry Potter I'm ok No I'm not Sí Sí soy Sí soy No estoy bien No estoy bien Rupert diciéndole A Hermione I love you Y luego As a friend Eso sí Es achizoso Y pues Esos fueron Todos los memes Del día de hoy Espero que les hayan divertido A mí sí Y la verdad que habían unos Súper graciosos Así que Si les gustó el video Por favor no olviden Dejar su mágico Like Si eres nuevo Por aquí no olvides Suscribirte El botoncito Que está aquí abajo Porque solamente Los magos Pueden hacerlo Los muggles No pueden Y si tú puedes Felicidades Eres un mago O bruja Y me gustaría Preguntarles su opinión De si quieren Que haga un último video De este especial De Harry Potter De HBO Como de Los datos Que aprendimos Como un resumen Aunque sean Como datos Que ya se sabían Pero como Hacer un resumen De todos los datos Ponerlos en un video Por si se los quieren perder Por si no pudieron Ver el especial Por si lo quieren recordar No sé O ya les gustaría Que siguiéramos A otra cosa Leviosa Porque aún tengo pendiente Unos videos de animales Fantásticos Que iba a subir el año anterior Pero ya no me dio tiempo Entonces Los voy a acabar subiendo En este mes Y pues bueno Muchas gracias amigos Por ver el video Del día de hoy Nos vemos en un próximo video Y recuerden que Para los magos Abrazos Y para los muggles Balazos Travesura realizada Y para los muggles